Con el objetivo de promocionar la especialidad de dibujo técnico en las escuelas de Isla de Maipo, el pasado 29 de agosto se realizó en el Liceo República de Italia una exposición en la que varios establecimientos de la comuna recorrieron las salas temáticas de dicho liceo, para interiorizarse del trabajo que allí se realiza como una forma de educar y acercar a los estudiantes a esta carrera. También vemos urbanización, temas de carretera. Una perspectiva de una casa en 12, que solamente lo da afuera. Y al otro lado, un ejemplo de una casa en 13, pero con el interior de la casa. Acá ustedes quieren un título de técnico en nivel medio en dibujo técnico. El 4% corresponde a técnico profesional y el 6% a científico humanista. En la oportunidad, se realizaron visitas guiadas por estudiantes de tercero y cuarto medio de esta especialidad, quienes les iban contando a profesores y alumnos visitantes sobre algunas materias vinculadas a la carrera. Estos últimos disfrutaron el recorrido y se mostraron muy entusiasmados con lo que allí aprendieron. Lo encontré muy interesante porque es bien entretenido, también educativo, porque enseña cosas y también hace a los jóvenes tomar decisiones. Porque yo he visto que últimamente los jóvenes siempre están muy indecisos, no se saben qué hacer. Entonces esto ayuda a ir como tomando decisiones antes de estar más preparado para el momento de tomar decisión. Que ya escoger entre irse a un colegio científico humanista o a un técnico profesional es una gran decisión, porque es como una decisión que se proyecta al futuro. Estuvo bien interesante, divertido, hicimos harta actividad desde el dibujo, las computadoras 3D. Estuvo muy interesante y a mí me va a servir para ir tomando una decisión. Lo que vi el día de hoy me pareció bastante interesante porque puedo aprender un poco más. Además nunca había trabajado en algo así, en este tipo de materia y además igual me sirve para matemáticas y esas cosas. Y los números, tiene muchos números igual y me gustó lo que vimos hoy día. Esta expo me pareció muy interesante, fue muy divertida. Me gustaron los materiales de acá, que los alumnos cooperan mucho, me gustó cómo son los trabajos, las diferentes cosas que se ocupan. Yo creo que esto me va a ayudar mucho para mi futuro colegio, mi futuro trabajo, porque me gustó y entonces me puedo integrar al trabajo, interesarme más por eso. Fue una experiencia muy buena porque me sirvió de harto, más que nada por la geometría, que nunca falta en eso en todas las materias y que me sirvió para aprender nuevas cosas. La experiencia fue muy agradable, de hecho me sirve mucho para saber qué carrera puedo estudiar. La experiencia fue muy grata porque nos recibieron bien, nos ayudaron y pudimos comprender de qué se trata cada proyecto. Y a mí me pareció una buena oportunidad para ir a aprender sobre esta nueva materia que yo no conocía y ahí aprendí hartas cosas nuevas. Porque como me informaron, esta carrera hace poco salió de acá, o sea, relativamente hace poco. Y me explicaron todas las cosas para qué sirve, por ejemplo, para tipo de casa, estructura, cualquier tipo de estructura. Y yo creo que es una buena oportunidad para venir a conocer el liceo y conocer esta carrera. Finalmente, la directora del establecimiento, Claudia Estuardo, hizo una invitación para que más estudiantes puedan venir a este liceo para conocer de qué se trata esta interesante carrera técnica. No hay que ser dibujante, no hay que ser un experto en dibujo. Ellos trabajan principalmente a nivel computacional, por lo tanto, venir y conocer una carrera del futuro que les abre una puerta. Y es un proceso de empleabilidad también porque ellos pueden trabajar incluso solos en los proyectos que ellos tienen. Así que esto es lo que nosotros tenemos y los invitamos a participar y a ser parte de este nuevo proyecto. Gracias por ver el video.